Bueno, es el último momento de la tarde, 3 menos 20 en vivo. Denunciaron a Pablo Rago por abuso sexual. Esto se sabe a partir de la denuncia de una situación sucedida en el departamento del actor en el año 2015. Según detalla, Erika Basile, que habló en el programa El Show del Espectáculo, después de haber hecho la denuncia a la comisaría número 11, interviniendo el juzgado en lo correccional y criminal número 73. Según testimonios que brindó a Ulises Haidt en su programa, todo empezó luego de besarse y de tomar algo. Cuando Rago comenzó a tocar y a presionar mis partes íntimas, dice el testimonio de la denunciante, me tocaba para que yo orinara encima de él. Perdón el término, es un textual, ¿eh? Yo no quería eso, lo corrí, se puso histérico porque no accedí, me insultó a los gritos. Cuando logré calmarlo, o mejor dicho, logró calmarse, se vuelve a acercar y ahí hubo una penetración que no fue consentida. A todo esto estaba con una cámara profesional filmando y no me dejó usar el celular a mí. Me habían llamado por teléfono y se puso histérico diciendo seguramente es tu ex. Se puso loco y no me dejó atender. Fue una situación fea. Me sentí encerrada. Quiero liberarme de toda esa carga que llevo desde hace unos años porque, insistimos, los hechos fueron en 2015, ella ahora ratifica la denuncia. Me da más tranquilidad soltar. Dijo que Rago le mandaba videos íntimos masturbándose. Me decía, ¿cuándo te vas a venir a tocarme? Y yo no volví más. Perdón, los términos, insisto, son muy fuertes para esta hora, ¿eh? Pero es el testimonio textual de la denunciante. Es un violento y un machista. La mujer es un objeto para él. Está claro, juega con la necesidad de la gente. Siempre me denigró y dejó en claro que él tenía el poder. A ver, ¿qué te gustaría que pase? Le preguntó Jaid cuando lo entrevistó. Que intervenga la justicia. De alguna manera eso me daría paz para que no quede impune. Bueno, situación que se conoce esta tarde, pese al tiempo transcurrido, pero ahora con una denuncia oficial en la justicia y veremos qué sucede. Sí, ahorita. La denuncia la hizo recién anoche. Si bien esto habría ocurrido en 2015, la denuncia la hizo recién anoche. Y se habrían conocido en un programa de televisión de acá, la tribuna, donde se intercambiaron teléfonos y ahí empezó todo. Muy fuerte.